Bueno, acá estoy con el Colorado Lusenhoff, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, te tocó jugar en River, en Central, en San Lorenzo, en talleres, en todos, clubes grandes. ¿Extrañás algo del fútbol? Sí, se extraña la adrenalina, la competencia semanal, el grupo de trabajo, eso se extraña porque uno ya no participa más activamente del fútbol, pero bueno, viene a congresos como el de hoy para aprender un poquito más, para ir ya desde otro punto de vista, estando más cerca del fútbol y aprendiendo las nuevas tendencias que hay con respecto a la formación de chicos y sobre todo el método que utilizan aquí en el Inter que es muy interesante. Se te vio, bueno, por lo menos yo también trabajo de ver qué hacía mientras hablaba en el Inter y ¿le has pensado ser entrenador el día, digamos, llegar a dirigir en primera división? Sí, sí, precisamente dirigí en categoría de ascenso, un Federal B y bueno, me gustó, me gustó, así que nada, aprendiendo y en algún momento se dará la oportunidad y el tiempo justo como para poder dirigir y experimentar porque realmente son sensaciones similares a la del futbolista, pero bueno, contemplando que uno tiene que manejar un plantel de mucha gente y con cierto objetivo. ¿Y qué diferencias notas entre los talleres de hoy y los talleres en los que vos llegaste y te fuiste? Muchas, muchas diferencias desde la estructura de talleres, de la gestión que se ha hecho desde el momento que es una consecuencia de lo que se hizo anteriormente o sea que muy bien, muy bien, un taller es renovado y con un gran futuro. ¿Te llaman la dirigencia el día de mañana a Garrañías? Sí, no es algo urgente, sí, siempre estoy ligado a talleres, voy bastante al predio, hablo con los profes pero bueno, en algún momento se va a dar de poder hacer algo en común y de beneficiar a un club que tanto me dio. Y la última, ¿qué te gusta de Córdoba? En lo personal ya te he cruzado varias veces. Bien, su gente, su geografía, uno está muy cómodo aquí y bueno, realmente el hecho de estar más cerca del fútbol grande hoy en día es la posibilidad que me da Córdoba para estar por aquí. Bueno, muchas gracias, colaborador y un honor a haber entrevistado. Gracias a vos, un gusto. Hasta luego.